Un terreno baldío no es que sea un peladero, como comúnmente se cree. Los 126 baldíos que entregamos el día de hoy, es porque antes le pertenecían al Estado. La agencia administra esta tierra y se las entrega a los campesinos. Lo que está pasando en la comunidad, para nosotros es de inmensa satisfacción, porque obviamente nos está cambiando y muy seguramente nos cambiará la vida. Cuando campesinos como ustedes llevan esperando hasta 51 años un título de propiedad, eso lo que les impide es acceder a medidas como el crédito, el subsidio, los proyectos productivos, un subsidio de vivienda, una caja de compensación, en fin. El título de propiedad no es cualquier documento, es la transformación de la vida de los campesinos de este país. Ahora que tengo el título, mi familia y yo lo consideramos como un triunfo, porque de alguna forma ya ha pasado harto tiempo.